Bueno, vamos a continuar con la cuarta parte del video y vamos a mirar cómo teníamos este formulario que era productos vendidos, que era la tabla intermedio que vincula tanto a los productos como con los clientes Entonces, venimos aquí al formato de diseño, la lista de diseño que es la que hemos venido trabajando y dejamos, en el video anterior había algo que quedaba pendiente que son estos dos campos estos dos campos que no vamos a trabajar por el momento porque ellos requieren una macro para hacer la macro la vamos a hacer más adelante primero entendiendo todo el concepto de qué es una macro y por qué lo vamos a utilizar en este formulario vamos a dejarlo acá, pero nos está haciendo falta algo muy importante entonces, algo muy importante es que nosotros tenemos que seleccionar exactamente acá en este punto vamos a seleccionar el formulario fíjense que ya habíamos hecho esto para buscar los datos o la tabla a la cual está vinculada el formulario pero aquí cuando lo hicimos la primera vez pues veíamos que en esta pestaña o en este botón se desplegaba solamente el formulario pero en este momento cuando desplegamos ya encontramos todos los elementos ya no hay solamente dos elementos que en principio solamente eran detalle y formulario que era lo que me podía permitir cuando lo hicimos el formulario en blanco ahora, aquí yo qué es lo que voy a hacer voy a seleccionar el formulario pero le voy a decir cómo es la vista predeterminada del formulario esta vista predeterminada va a ser, normalmente viene como un único formulario y esto qué significa, que cuando ejecutamos, vamos por diseño y ejecutamos lo que yo estoy viendo es esta vista que es un único formulario esto quiere decir que estos botones de control me van a permitir ir por cada uno de los registros hacia adelante o hacia atrás y como no tengo sino un solo registro pues no voy a poder ejecutar ninguna acción si tuviera más registros voy a ir viendo un registro por cada uno, por cada uno de manera independiente pero lo que nosotros queremos realmente es que en la factura esto se vea como una hoja de datos más o menos así, de tal forma que en cada una de estas líneas yo voy a ir poniendo los elementos o los objetos o productos que se están comprando entonces cada uno de estos va a ser una línea dentro de la factura entonces así se va apareciendo más a nuestro formulario como queremos que aparezca en la factura por lo tanto, la vista predeterminada no va a ser un único formulario sino va a ser una lista de hoja de datos guardamos el formulario y lo vamos a cerrar en este momento ya tenemos el subformulario prácticamente terminado salvo algunas cosas que ya dijimos que nos está haciendo falta y vamos a crear ahora un formulario basado en la tabla factura entonces, para tomar el nuevo formulario bueno, volvemos nuevamente a crear venimos al diseño del formulario y acá nuevamente en este botón o en este recuadro tenemos que verificar que aparezca en negro y vamos a ir a la hoja de datos esto para identificar de dónde van a salir los datos entonces, queríamos que saliera de factura escogemos la hoja de factura perfecto, vamos a guardar el formulario y le vamos a poner a este que se llame la factura entonces ya tenemos dos formularios el formulario factura y el formulario productos ventas que es un subformulario entonces, miremos acá primero vamos a volver acá a los campos existentes como le dijimos que teníamos la tabla factura pues aquí aparecen los campos que estaban relacionados en esa tabla factura es decir, que serían los mismos datos que vamos a tener acá en ID, el número de factura, el ID del cliente el ID de los productos vendidos y la fecha ahora, para la factura yo realmente que necesito pues yo necesito el número de factura aunque el número de factura lo hemos dejado como autonumérico pues ahí vamos a mirar el número de factura y vamos a mirar también el cliente pero bueno, y terminemos de vender aquí la fecha el producto vendido en vez de utilizar el ID del producto vendido vamos a traer aquí el subformulario y lo arrastramos aquí a este lado al arrastrar el subformulario pues vamos a organizarlo más o menos vamos a dejarlo de la forma que teníamos nos está haciendo falta algo muy importante acá y es que yo tengo el subformulario ya lo vinculé pero en las propiedades tengo que decirle que los campos estén vinculados por lo menos asegurarme que estos campos se encuentra el campo principal el campo principal corresponde a la tabla factura y el campo secundario corresponde a la tabla productos vendidos si yo no tengo ese campo principal y secundario que estén vinculados si aquí esto lo dejáramos en blanco el formulario no va a funcionar y no va a funcionar porque sencillamente aquí no hay que lo vincule pero en cambio si estamos diciendo que vamos a tener un vínculo por el número de factura que es el que tenemos aquí y va a aparecer el número de factura por cada producto bien pues vamos a mirar como es que funciona el asunto por el momento vamos a ejecutarlo y ya tenemos este formulario ya muy parecido a una factura que nos está faltando nos está faltando que el cliente aparezca de la base de datos es decir que yo no me sepa el ID de todos los clientes como yo lo habíamos visto similar como pasaba con el producto recuerden que en el producto también teníamos aquí los productos aparecían en un cuadro similar a este un cuadro combinado y en los clientes pues debe pasar algo similar entonces ¿qué voy a hacer? este ID cliente corresponde a un campo que está dentro de la tabla de factura entonces voy a guardar en este momento voy a guardar la factura vamos a cerrarla y vamos a entrar al ID cliente en la vista de diseño el ID cliente le decimos que aquí se va a guardar un número este procedimiento ya lo habíamos hecho en un video anterior vamos a guardar un número ese es el tipo de dato que queremos sin embargo lo que queremos que muestre es una cosa diferente a lo que se va a marcar entonces vamos al campo de búsqueda y aquí en el campo de búsqueda seleccionamos en vez de un cuadro de texto vamos a seleccionar un cuadro combinado que es el que me permite que aparezca este recuadro o este botoncito que es el que va a desplegar la lista de opciones del cuadro combinado entonces seleccionamos el cuadro combinado me pide si vamos a hacer una tabla o consulta en este caso si vamos a hacer una consulta la otra opción es que utilicemos una lista de valores cuando son valores fijos lo utilizamos por ejemplo cuando le dijimos que los elementos venían en cajas en bolsas o en paquetes bueno aquí o en botellas perdón o cuando utilizo una lista de campos en este caso si voy a utilizar es una tabla o consulta y el origen de la fila entonces de donde van a salir las filas pues no es de la tabla factura porque la tabla factura solamente tiene un vínculo que es a través de su llave o sea solamente tenemos a través del número de factura estamos vinculando acá lo que nosotros queremos es a los clientes entonces tenemos el ID del cliente que es el que me está vinculando y es el dato numérico este es un dato numérico y necesitamos que el nombre quede en la columna 2 entonces para ello le vamos a dar doble clic y con esto cerramos la consulta me pide que si quiero guardar le decimos que si y aquí vamos a hacer nuevamente lo mismo que teníamos dos columnas sin embargo en la primera columna que no va a estar visible es la columna dependiente esa primera columna tiene los datos del ID del cliente es decir un dato numérico ¿por qué un dato numérico? porque en esta tabla ese dato se aloja numérico y nosotros vamos a visualizar es decir el usuario de este sistema va a visualizar el nombre del usuario entonces por lo tanto necesitamos que existan dos columnas ¿si? una que corresponde al ID y otra que corresponde al nombre pero esta del ID no queremos que aparezca esta la vamos a tener tachada porque no no queremos que aparezca entonces le vamos a decir que esa columna 1 ocupa 0 de tamaño y un máximo de 15 bueno puede ser un tamaño 5, 10, 15 cualquiera ustedes lo pueden organizar de la forma que quieran o del tamaño que deseen guardamos y volvemos vamos a cerrar otra vez y volvemos al formulario en la vista de diseño tenemos entonces el número de factura este ID de cliente está como un cuadro de texto entonces lo voy a borrar y volvemos aquí nuevamente a los campos existentes le voy a hacer clic para poder traer nuevamente el ID del cliente cuando tenemos el ID del cliente en este momento debería funcionar que traiga los clientes claro como no tenemos clientes pues no se van a ver entonces voy a crear en la vista de tabla voy a crear un cliente llamado Astrid Avenida Primera el teléfono cualquier teléfono vamos a crear otro cliente llamado José vamos se vive en la calle Primera y este es el teléfono que tiene José cerramos esta tabla esto es solamente para visualizar que estamos haciendo las cosas bien vamos a ver y efectivamente aquí aparece Astrid y aquí aparece José e inmediatamente cuando hice esos cambios fíjense que cambió el número de factura ya tenemos un número de factura porque introdujimos un valor dentro de su primer campo seguimos llenando los datos vamos a decir que esta factura se realizó el pasado martes 29 de abril y vamos a llenar los productos fíjense que aquí aparece algo y es que nuevamente aparece el número de factura este número de factura nosotros realmente no lo vamos a utilizar solamente se trapo en esta tabla porque era un ejemplo y queríamos visualizar lo que vamos a ver en este momento pero aquí en el formulario pues no tendría sentido de que yo le cambie el número de factura porque ya tengo una factura identificada que es la factura con el signo con el número 1 entonces ese mismo número 1 debería aparecer acá porque es que todos los productos que aparecen aquí todos estos productos son de la factura 1 entonces este producto no tendría sentido que aparezca el número de factura entonces ¿cómo aparece? pues cuando yo seleccione las galletas inmediatamente aparece el número de factura aquí aparece le voy a poner la cantidad son 10 pero este no está cambiando ¿por qué no está cambiando? ya lo hemos dicho anteriormente porque esto obedece a una macro que no hemos programado vamos a continuar y vamos a meter otros productos le ponemos del vino el señor del vino va a llevar dos el total tampoco está calculado vamos a llevar también una gelatina y vamos a llevar cinco cantidades o cinco unidades guardamos este ya es nuestro primer registro y si vamos a un nuevo registro habíamos dicho que la primera factura la hizo José ahora vamos a hacerle la segunda factura la va a hacer Astrid y vamos a decir que la fecha fue en otra parte en otro día perdón y ahora ella solamente llevo galletas y llevo 15 paquetes de galletas guardamos y luego pondremos botones y demás acciones y en este momento ya tenemos dos registros la factura uno que corresponde a José y que tiene estos tres productos y la factura dos que corresponde a Astrid la factura dos corresponde a Astrid y tiene un solo producto bueno hasta aquí llegamos con el video número 4 vamos a continuar en un próximo video con las macros y otra serie de acciones que hace falta para completar la aplicación que hace falta que hace falta que hace falta